Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en mi canal y hoy os traigo otro vídeo de Conqueror's Blade y es simplemente que hay nuevos packs con el código de creador de contenido que es para echarnos un cable y es simplemente que, bueno, dos packs nuevos que no son caros la verdad, están bastante bien voy a enseñarlos por aquí, de momento aquí tenéis los nuevos packs que es este de Vector Artier Pack y Started Pack no me criticéis el inglés porque lo tengo muy mal, pero bueno, lo dicho, aquí tenéis estos dos packs nuevos este es el del elefante que debe de estar al caer, antes de que termine el 2019 tienen que sacar ese elefante sí o sí si no la gente se le va a echar muy muy encima, lo digo muy en serio, pero bueno, sí, yo creo que antes del 2019 tienen que caer este elefante y veremos a ver qué especialidad tiene, hay muchas noticias de, bueno, muchas rumores de qué puede hacer este elefante, ya sea como que se pueda utilizar como un ariete o como una montura que yo creo que tiene que ser una montura casi 100% por lo que estuve comentando en otros vídeos pero bueno, si queréis hay vídeos por ahí que digo mi opinión sobre el elefante y demás y qué es lo que opino pero bueno, lo que vamos a centrarnos un poco y son estos dos packs que son los nuevos como estáis viendo, New, y es simplemente que estos dos packs te vienen varias cositas interesantes aquí estamos viendo que este vale 10 euros y este otro que vale 20 euros, ¿vale? o 9,95 y 19,95, aquí tenéis la información, aquí estáis viendo que dan experiencia para tu héroe que esto, bueno, pues tampoco es nada del otro mundo, esto supongo que, bueno, como dice que es pack de starter es para cuando comiences y es free to play el juego, pues si quieres pagar algo y echarte un cable pues aquí tienes 30 días premium, aquí tienes 30 cartitas, bueno, sí, son 10 por 3, 30 30 cartitas para tu héroe y con un bonus de 30% para las batallas, ¿no? para tu héroe también tienes 10.000 de plata y lo dicho, es una pequeña ayuda y también te viene un traje que es este que voy a enseñar ahora mismo, el de el rojo, es el que podéis ver o bueno, que os darían y está bastante chulo, ¿eh? está bastante chulo, luego vamos a enseñar también el otro pack vamos a ver este otro que es el bueno, ¿no? el que vale 20 euros y es que lleva bastantes cosas como estáis viendo y es, te incorpora también para el traje para una unidad, ¿vale? que es el que hemos visto ahora el de azul, pero ahora lo enseñaré de nuevo luego pues más cositas por aquí, tenemos también una carta más para experiencia de unidad también tenemos 30 días premium, tenemos 20.000 de plata y bueno, vamos a poner esto así, así lo podemos ver mejor o no, no, va a ser que no bueno, lo dicho, bastante interesante luego también tenéis el otro traje más que aquí no lo enseña aquí estáis viendo en pantalla bueno, sí, vendría el traje de la izquierda y también el de la indumentaria de unidad, ¿vale? simplemente eso, como estáis viendo en pantalla, en la parte de abajo pone mi código que es xperez882 en la tienda voy a dejar en la descripción el enlace que es el mismo donde está el del elefante, ¿vale? que es loot.my.com y es la página web donde podéis comprar estos 3 packs que con estos 3 packs, cualquiera de los 3 con mi código me ayudáis un montón, un montón, un montón, ¿vale? así que muchas gracias a todos los que usáis este pack bueno, este código que en los packs que promociona my.com para los creadores de contenido así que muchísimas gracias de verdad que se agradece un montón esto así que nada, simplemente eso que si tenéis pensado comprar alguno de estos packs y tal pues me gustaría que utilizarais mi código para que sigáis apoyándome todos los vídeos que subo al día que hago un montón de horas, un montón, un montón de horas estoy últimamente dándole mucha caña a Youtube estoy subiendo muchísimos vídeos al día entre 1, 2, 3 llevo varias semanas subiendo 3 vídeos al día y la verdad que es un trabajazo, ¿vale? así que simplemente eso para que lo tengáis en cuenta que si queréis comprar alguno de estos packs que utilicéis mi código y que continuaré subiendo vídeos continuaré subiendo vídeos a diario de Conqueros Blade y de otros juegos también pero a diario, a las 11 de la noche hora española sigo subiendo vídeos diarios de Conqueros Blade asedios, de todo duelos, batallas campales, batallas libres guerras territoriales de todo noticias que vayan surgiendo como esto que por ejemplo han sacado Conqueros Blade dos packs nuevos con los códigos de creadores de MyCom pues también entonces todo este tipo de noticias noticias de nuevas unidades de torneos de la Warlord League y de todo eso intento traer toda la información posible así que nada simplemente eso, ¿vale? muchísimas gracias a todos los que me apoyáis nos vemos en más vídeos y recordad código xperez882 nos vemos chicos muchísimas gracias por el apoyo chao